La unión es nuestra fortaleza. Hemos tenido esa frase hasta ahora. La unión es nuestra fortaleza y es de gran importancia. También hemos tenido esta otra frase. La lengua de señas nos une. Claro, la lengua de señas nos da esa unidad de comunidad. Gracias a nuestra unión en Colombia, hemos avanzado. Y sobre este tema, tuvimos un reconocimiento de la WFD. Veamos lo que nos dijo Joseph Murray, su presidente. Buscamos el mejoramiento de la calidad de vida para los niños y niñas sordas. Y es precisamente este gran trabajo que viene haciendo FENASCOL con el movimiento asociativo. Por eso, los invitamos a que sigamos adelante en busca de estos objetivos. Se dieron cuenta, hasta Joseph muestra la relevancia que tiene la unión. Y es que gracias a la unión y al trabajo constante, es que se pueden lograr objetivos. Por eso, en el próximo año, 2023, FENASCOL les hace la invitación a todos a que continuemos sin desfallecer en el trabajo unido para lograr el restablecimiento de los derechos, como la accesibilidad, la educación, el trabajo, la salud, entre otros. Lo más importante de este trabajo es la unidad, que es algo fundamental. Les queremos decir... FENASCOL les desea feliz año nuevo 2023. FENASCOL les desea feliz año nuevo 2023.